Es bien importante apoyar a los emprendedores y ellos son uno de esos emprendedores donde usted puede encontrar café, donde puede encontrar juguetes, donde puede encontrar bisutería, donde puede encontrar un perfume para la dama, para el caballero, donde se puede encontrar diferentes cosas. Yo siempre he dicho que el tiempo de regalar es todos los días y los emprendedores hay que apoyarlos. Emprendemos y vendemos buenos precios. Así es, todos los clientes y las personas que nos miran a Travati Canal 6, pues aquí tenemos de todo un poco. Les invitamos a que vengan a Horroferias del Pueblo en la Kennedy, en el edificio IMA. Aquí pueden encontrar de todo precio. Tenemos ropa de niño, ropa de adulto, de mujer, de hombre. Tenemos bolsos, tenemos café, tenemos bisutería, dulces para los niños, maquillaje de todo tipo, perfumes, splash, tratamientos para el rostro. Tenemos variedad de productos. Visítenos aquí en Horroferias del Pueblo. Nosotros estamos ubicados en la mera entrada. Variedades Melisa. Melisa, este producto de la bisutería, ¿usted lo hace? Sí, yo lo elaboro. Ahí me llevo haciendo pulseras, cadenas, collares, de todo un poco. ¿Y los pozos que pueden tener estos productos? Muy económicos. Tenemos pulseras desde 50 lempiras hasta 120, 150. Tenemos collares de 300 lempiras, de 250. Tenemos variedad y material que no se arruina para nada. No se le arruina que se moje o lo sude. Lo otro es, ustedes están apoyando también a otros emprendedores, por ejemplo, a los que venden café. Sí, es café delicioso, muy rico. Café Ester, café de Marcal a la Paz. Ese es un café delicioso. Es un café que no le produce agrura, no le pone amarillo a sus dientes. Tenemos en grano y molido. Así que, bien fácil lo que dice la amiga, hay que apoyar a los emprendedores. A ellos luchan, ellos se ganan la vida honradamente. Y como dijo la presidenta, pues hay alguna forma directa e indirecta de darle trabajo a las personas. Y qué mejor que un emprendedor emprende y de paso se convierte en su propio jefe, en su propio empleado y en su propio gerente. Lo único que necesita es que usted venga y consume estos productos. Con la cámara y dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.